A un mes del deslave en las tejerías, Efecto Cocuyo en colaboración con B360, te cuenta por qué ocurrió y cuáles fueron las causas de este deslave. A raíz de las fuertes lluvias en Venezuela, las tejerías ha sido una de las zonas más afectadas del país. El desarrollo urbano de esta población se encuentra sobre un valle aluvial que es parte de la desembocadura de la quebrada Los Patos. Las laderas montañosas de la parte alta de esta quebrada sufrieron deslizamientos de tierra que coincidieron en el valle aluvial y generaron grandes corrientes de agua que corrieron acompañadas por escombros, árboles derribados y rocas. Para Eric Parra, ingeniero de sistema y analista en meteorología, lo que ocurrió en esta población tiene que ver con la acumulación de precipitaciones continuas y una saturación del suelo. Para el especialista, estos eventos de lluvias recurrentes producidos por múltiples fenómenos atmosféricos generaron la catástrofe en las tejerías. Parra asegura que este evento estuvo compuesto por deslizamientos de tierra que ocurrieron en las cuencas de desagües de las cabeceras de las múltiples quebradas que bajan y coinciden en el valle aluvial donde se encuentra parte de la población de este sector. El hecho se cataloga como un deslave porque este fenómeno ocurre cuando el suelo en pendiente pierde cohesión y es arrastrado por el agua. Especialistas consultados por efecto cocuyo coinciden que la tragedia ocurrida en las tejerías podría repetirse.